Y aquí estamos de nuevo tratando de hacer esta mierda que me tiene las pelotas hinchas. Supone que nosotros calladitos limpiamos a esta gente y hackeemos las computadoras. O sea, hackeemos las computadoras calladitos. Eso es lo que se supone que nosotros hagamos. Vamos a tirar un de esto para que me escaneen. Que fallé como una perra. Lo que falta es algo. Ahí está. Ok. Y falta algo. Falta... Una persona. Hay que estar a... Pero falta, 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 falta... Falta alguien, falta alguien. No, vamos a arrancar la guarda de esa cara, cabrón, ya. Ahí está. Bueno vamos calladito Esto Esto es un caguete Esto es un caguete Ahí está Bueno Vamos a hackear la primera Calladito porque es que esto es un culo Hay que matar a todo el mundo Ya ustedes ven Estas misiones están cabrones Voy a cogerlo con calma Porque joden a uno Y es un problema A ver si me puedo enganchar aquí Ok Tenemos este Y dentro Ay santo Pero miren Y este Bueno este se puede limpiar Aquí calladito Ay Ahora están acomodados En otra posición Los cabrones Epa Si hay uno invisible Ay santo El invisible El invisible Ay coño Dejame ver si a ese lo puede Target acquired No se puede marcar Moving to a better position A mi se me ha olvidado A mi se me ha olvidado Eso Espérate Ok Coge a los otros dos Copy Target marked Ajá Y el uno Target eliminated Ok Vamos bien El que queda es Papu invisible Verrible Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este cabrón Ese Calladito Ah Este se cabrón Ah Este se cabrón Ya diablo Está caminando pa allá Vamos a ver Marking a tango He's close to that local Got it Moving Eyes on the target I don't have a shot Dejennos en paz Carajo Vamos Porque no se van a ver Escucha otro lado Compa Ok Ok We're still good Bueno Estamos calladito Todavía Un silencio Profundo Pero Ya ustedes Saben lo que Ah No me joda No me joda Pero si estamos bien Como que A borde Que Ay Mi huevo Esa mierda Es así Estamos callados ¿Quién me vio a mí? Leave the area Que carajo Pero es que Esto está ¿Por qué Ya no Esos cabrón No vieron A uno ¿Y entonces? Yo no sé de verdad que esto es una mierda Bueno, vamos a seguir ¿Quién envió a uno ahora? Ay, Dios mío, esto es un culo Qué diversista, cabrón Ay, tratando de coger las misiones esas Y me acaban de cagar Pero no era Bueno, es salir de área Vamos a salir la mierda Vamos a salir de aquí Bueno, pero está marcando también un mal que da ahí Sí, o sea que... Los mercos utilizan esta antena como un posto de escuchar para monitorear los mensajes de rebelde de rebelde. Vamos a tirar la pluga. El sistema de monitor está conectado a una unidad computadora. Hacca en el aire en discapacidad, pero no trigger la bomba. ¿Qué hacen aquí? ¡Señor, no hay miedo de nosotros! No hay bomba. No hay mucho tiempo antes de cerrar ese sistema. Necesitas acceder. Dale, 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 dale. ¡Ay, mierda! No, porque ya habían cogido. ¡Ay, Dios! Sube el puñeto, pero... ¡Ay, bendito! ¡Qué mierda! El approach de esta misión debe ser... Matar a todo el mundo primero y después joder con las computadoras. Dale, 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 dale. Dale, que falta uno. Vamos, vamos para allá, donde... Donde esté el otro. ¡Epa! Están por allá peleando, o sea que la cosa... La cosa está buena. ¡Ah, ah, ah, ah! Los soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron. Es hora de terminar la búsqueda. Termine, termine la búsqueda que... Dale, coño, que estamos ahí. Dale, 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 dale. Vamos a hacer un poco de interés. Enganche, enganche. ¡Oye, pero...! ¡Estos cabrones! ¡Ah, muñeta! ¡Se va jodiendo! Se acabala, se acabala. Acaba la misión y... El... 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 Socrates, este es Nomad. El final está completo. Corta una otra antena. Eso va a ayudar a los rebeldes. Buen trabajo ahí. Ahí está. ¿Qué diablos pasó ahora? Bueno, supone que ahora... Eh... Con esa mierda nos haya dado un poquito más. ¿Saben qué? ¿Qué le pasa? Aquellos cabrones allá. Bueno. Hasta ahí llegó esa misióncita. Nos vemos en la próxima, chavales. Chavales, qué cabrón. Jejejeje. Chavales.